En el Bajío y aquí en León, León, Guanajuato, la innovación es un tema que nos preocupa y ocupa a todos y a todas las mujeres, ya que no estamos excluidas de ello, pues diariamente lo vivimos y vemos la gran necesidad de que para ser competitivos hay que innovar, hay que crear, fortalecer nuestra mentalidad y ser sobre todo innovadoras y por supuesto creer en nosotras mismas. Hoy estamos de fiesta y como toda fiesta estamos felices, contentas porque tenemos un mismo objetivo común y qué mejor que además de sentirnos a gusto, divertirnos y tejer relaciones profesionales y laborales, nos vamos a capacitar y a seguir aprendiendo y nos vamos a capacitar con grandes ejemplos a seguir como lo son Tania Moss, Juan Carlos Murillo, Victoria 147 y Luis Felipe Cisneros. Además de ofrecerles los distintos talleres de marketing, negociación y ventas, en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León, tenemos como misión empoderar a la mujer, capacitarla y vincularla para que obtenga herramientas que le permitan desarrollar mejor su trabajo, a su personal y a su empresa. Pero esto no termina aquí, aquí está nuestra labor, promovemos la generación de espacios de inclusión y esquemas de participación que nos permitan participar activamente en el desarrollo económico de la localidad y de nuestro Estado. Nos complace recibirlos el día de hoy en el Quinto Foro Regional de Innovación Empresarial, por quinta vez organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León y en esta ocasión creo que es el trabajo de todos los capítulos de Guanajuato, así que las felicito a todas. La incursión de la mujer empresaria en todos los sectores económicos del país propicia la necesidad de mejorar nuestra preparación como medio para obtener nuevas y mejores relaciones económicas, políticas, culturales y sociales que nos permitan desarrollarnos. Aprovechemos este foro para impulsar la innovación en nuestras empresas. Es por ello que la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias apoya la organización de los foros regionales en todos los estados de la República Mexicana como espacios económicos y sociales que se llevan a cabo con la misión de compartir, intercambiar ideas y aprender del conocimiento de los cientos de asistentes que participan en ellos. Hoy quiero agradecer especialmente nuevamente el trabajo y esfuerzo de Marisol Ruénez, presidenta del Capítulo León, su consejo directivo y socias del capítulo que me consta han andado trabajando muy activas por tener la iniciativa de organizar eventos como este. Felicito también nuevamente a ustedes, presidentas de los capítulos de la región Bajío, por estar en este momento, por traer a sus asociadas y, por supuesto, por su solidaridad. En la actualidad, la participación de las mujeres es trascendental para el desarrollo del país. Hemos avanzado de manera inmejorable en los últimos años. Sin embargo, falta un mayor impulso que nos permita pasar ese 19.7 millones de mujeres económicamente activas. Creo que para una población de más de 100 millones de personas, 19.7 millones de mujeres participando en esas actividades productivas, somos muy poquitas. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Generemos espacios de diálogo, oportunidad y fortalecimiento entre las empresarias y empresarios. Los invito a seguir trabajando constantemente para que la participación de las mujeres dentro de la economía mexicana aumente día con día. También, nosotros estamos empeñados en ver hacia adelante. No se puede seguir gobernando una sociedad únicamente viendo por el espejo retrovisor. Aunque son muchos y grandes los problemas que tiene una sociedad. El pretender resolverlos todos antes de empezar a construir el futuro, nos haría perder grandes oportunidades. Estamos convencidos que toda sociedad tiene que ir viendo una buena parte de sus esfuerzos. Tienen que estar orientados hacia la construcción del futuro. Y al tiempo que se va buscando y aprovechando las oportunidades que presenta el futuro, ir resolviendo los problemas que se han acumulado a través de los años. Todas nuestras sociedades tienen estas características. Si pretendemos resolver los problemas previo a el aprovechamiento de las oportunidades del futuro, lo que va a suceder es que siempre nos vamos a quedar anclados y rezargados. Por lo tanto, se requiere de esta estrategia doble, simultánea. En el ayuntamiento y en el municipio, hemos definido la estrategia de una manera muy sencilla. Toda estrategia tiene que ser así definida. Y le hemos llamado con la construcción del municipio humano inteligente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de municipio no me refiero a la definición jurídica y jurisdiccional del ámbito de la autoridad. A lo que me estoy refiriendo es al territorio. Cuando hablamos de municipio es propiciar el desarrollo integral entre el entorno urbano y la zona rural. No se puede generar un modelo de desarrollo nada más propiciando el crecimiento de la ciudad, dejando marginado a todas las familias que viven en nuestras comunidades rurales. Para comprensión, León es el cuarto municipio en términos de población más grande del país. Pero de los cuatro somos el único que sigue conservando una importante zona rural. 120.000 leoneses viviendo en más de 602 localidades rurales. Cuando hablamos de municipio hablamos de una visión integral, de propiciar el desarrollo simultáneo del entorno urbano y de las zonas rurales. Y necesitamos atender fuertemente la zona rural por dos razones. La primera, porque ahí va a estar nuestra seguridad alimentaria. Ahí es en donde va a estar la producción de los alimentos que todas las ciudades van a requerir. 120.000 ciudadanos en las zonas rurales es población mucho más grande que en municipios que son 100% agrícolas o ganaderos. Pero en el caso de León representan solamente el 7% de la población. Cuando la otra razón por la que es importante atender las zonas rurales, tiene que ver con que es más barato y más eficiente atender a los ciudadanos ahí, retenerlos, apoyarlos, dignificarlos, educarlos, darles acceso a las condiciones de desarrollo, que permitir que migren a las ciudades en donde se vuelve complejo, más difícil, más caro, más inseguro atenderlos en los llamados cinturones de miseria. A eso nos referimos como municipio, este desarrollo equilibrado. Humano, poner al centro de todas nuestras secciones a la persona. Si nos interesa el fortalecimiento de nuestra economía, pero con sentido humano. Si nos interesa el desarrollo de la infraestructura, pero el respeto a la persona, al peatón, a nuestros adultos mayores, al ciclista. Lo que queremos es no solamente ser económicamente fuertes, sino que esta economía nos permita vivir con felicidad. Y la felicidad se construye con armonía, con el respeto a los derechos de todos los demás. Así que todo lo que estamos haciendo busca y privilegia el desarrollo de las personas. Y hemos puesto mucho énfasis en tres grupos de personas, no excluimos a nadie. Pero nuestra estrategia está muy focalizada. No podemos resolver todos los problemas ni atender a todos en tres años. Es un tiempo ridículamente corto. Pero entonces tenemos una estrategia muy focal, muy puntual. Y esta estrategia va dirigida a las niñas, niños, a los jóvenes y a las mujeres. No porque está en un foro donde sea mayoría y luego me tiemblen las patitas. Sino porque estamos convencidos que en las mujeres es en donde tenemos la gran oportunidad de innovar y de cambiar. La mujer, la mujer ve de una manera diferente. La mujer piensa de una manera diferente. Bendito Dios. La mujer cree, está llena de esperanza. La mujer es capaz de soñar y de trabajar para construir esos sueños. Y un foro de innovación no solamente tiene que ver con la parte tecnológica, no solamente tiene que ver con la parte empresarial, los productos y los modelos de negocio, sino la parte más importante que tiene que ver con todo esto es el cambio en la persona. Que ese cambio surja desde el corazón. Llega a la razón y se exprese en la acción. Eso es lo que estamos aquí para buscar estos agentes de transformación de nuestra sociedad. Y les decía, no se puede gobernar viendo con el espejo retrovisor. De nada me sirve estar viendo qué sucedió en el pasado. De nada me sirven las estadísticas. Es importante conocerlas y comprenderlas para no repetir los mismos errores. Pero la parte más importante es ver hacia el futuro. Y atrevernos a soñar y a imaginarnos y a pensar colectivamente en el tipo de sociedad, en el tipo de hogar que queremos. Por eso estoy aquí, no podríamos quedarnos ajenos a este foro de innovación realizado por nuestra Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Estamos aquí para ofrecer respaldo. No están solas y contarán con todo el apoyo. Pero orientando mucho hacia esta construcción. El proceso de innovación empieza con la visión. Y yo les invito a que tengamos una visión colectiva del futuro de nuestro municipio. Y de ahí poder ir permeando a todos los ámbitos y a los sectores. Por eso, mi estimada Marisol, cuenta con todo el apoyo. En ustedes yo veo futuro. En ustedes veo esperanza. En ustedes veo sueños. La posibilidad de lograr esa influencia que ustedes tienen, de construir esa visión colectiva. Y trabajar consistentemente en la construcción de este futuro. Bienvenidas a este municipio donde el trabajo, y particularmente el trabajo de las mujeres empresarias, todo lo que dice. Muy buenos días. Ana María Sánchez Sánchez. Ella es presidenta nacional. Héctor López Santillana. Presidente municipal de León. Gracias a este Congreso del Estado. Bienvenida. Está con nosotros. Agradezco. Claudia, Gabriela, de la presencia de autoridades del gobierno de León. Estudiantes, medios de mente, la participación de la Contadora. Un gusto saludarlas en serio y profundamente. Y me va a permitir mi amigo Proilán Salas, el director del TECU, romper un poquito. Una mujer perseverante, perseverante. Un saludo a todos nuestros legisladores. A continuación tendremos el mensaje de la presidenta nacional de la Asociación Bueno y Público en general. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.